Continuamos con más información en esta mañana de la radio y vamos a hablar de deportes, vamos a hablar de Speedway y vamos a estrenar, a reestrenar el estudio porque después de mucho tiempo recibimos gente en el estudio, tenemos el sorteo, lo venimos anunciando desde hoy muy temprano de la gente que estuvo ayudando en este bono de contribución a Juan Martín, que ya está con nosotros y que comenzó justamente a correr en Speedway y organizó esta rifa que hoy va a tener sus ganadores. Juan, buen día, gracias por acercarte a la radio. Buen día, de nada. Juan, bueno, contanos cómo surge la idea de empezar a participar, cómo te animás a participar en Speedway. Teníamos un amigo, Fabián Crivelli, que tenía una moto y nos la prestó, fuimos a probar a Casares y bueno, a mí me gustó, hicimos la rifa y pudimos comprar una. Bien, bueno, el resultado de la colaboración de la gente, y eso es importante, te permitió comprar la moto. Sí, sí, con la rifa la pudimos comprar. Bien, bueno, ¿y cuándo vas a estrenarla? Mañana, sábado. Bien, ¿estuviste ya probándola? ¿Tuviste la oportunidad de usarla un poco? Sí, esa sí, la usamos en la pista de acá. Bien, ¿y cómo se siente? La moto primero que es propia y ya es un montón, pero bueno, ¿cómo se siente? Es diferente a la otra, es distinto cuadro, pero es mejor para mí, más cómoda, más liviana. Ya la compraste adecuada a lo que vos necesitas. Claro. Bien, y digamos, tu amigo Fabián te invitó a participar y no, nunca tuviste miedo, nada, te gustó de entrada. O sea, vos sos muy chiquito para andar en moto a tanta velocidad, me agarra la parte de vieja a mí, ¿viste? ¿Cómo te animás a subir una moto y a correr a esa velocidad? Lo que pasa es que me gustan las motos, entonces probé y me gustó y pudimos comprarla y bueno, ahora tenemos la nuestra. Bueno, ¿y cómo te fue en esas primeras carreras, en esas primeras participaciones? Fuimos a una, pero no era carrera, eran pruebas, no era por puesto. Bien, ¿y anduviste bien? Sí, sí, demasiado bien. Bueno, ¿y ahora qué es lo que esperás para mañana? ¿Con tu moto ya participando, ya compitiendo? Yo creo que va a ser más difícil porque va a ser carrera eso ya, pero bueno, vamos a ver qué se da. Hay que pensar en otra cosa, no hay que darle tanta bolilla, ¿no? Al tema de pensar que es carrera, cuidarse fundamentalmente y correr, está bueno. Sí, mucha diversión. Bien, bueno. ¿Y la familia qué dice, mamá, papá? A mi mamá mucho no le gusta, pero... Viste que yo me imaginé, ¿eh? Hay miedo un poquito. Sí, a ella sí. A ella sí, pero te acompaña igual. Papá me parece que tiene más entusiasmo que vos, ¿no? Sí. Lo veo ahí acompañando como con más entusiasmo. Y mamá tiene un poquito de miedo. Sí, a ella sí. ¿Cuántos años tenés, Juan? Catorce. Claro, sos re chiquito, yo le entiendo a mamá. ¿Qué querés que te diga? Pero bueno, se decidieron hacer esta rifa y para que la gente los ayude, los acompañe y el resultado estuvo bueno, así que lo que vamos a hacer ahora es sortear. Son siete premios. Contanos cómo se les ocurrió la idea de organizar esta rifa. Porque cuando nos prestó la moto y salió esa moto, decidimos, como no teníamos la suficiente plata porque valía cara, decidimos hacer una rifa y, bueno, la gente nos ayudó. Bien. Enseguida, cuando publicaste, la gente te ayudó, te respondió. Sí, sí, mi mamá publicó que había rifa y, bueno, tuvimos que salir a repartirla y sí, mucha gente compró. Y bueno, gracias a la radio también. Claro, gracias a la radio que lo publicó. Bien, bueno. Y ahora ya estamos transmitiendo en vivo, ya estamos con el Facebook Live ahí tratando de conectar y empezar a transmitir esta parte. Son siete premios. Sí, siete premios. Siete premios. ¿Los premios también fueron colaboración de la gente? De la gente, de mi familia. Bien. ¿Tenías para nombrar a alguien, a la gente que te ayudó? Tenías, ahí te veo con listita. En agradecimiento a los auspiciantes de la moto, NM Competición de Noel Martín, Tapas y Respuestos de Sandrini, de Carlito, Taller de Juan, JM Racing, de Juan Juárez y Maxi, Barretería del Barato Argentino y agradecer a todos los que colaboraron comprando números y una cena de empanada de rápido y sabroso y un corte de pelo de enredados landa 751 y un lavado de auto de ladero Juanita. Bien, ellos son los que te ayudaron y después toda la familia también, todo el esfuerzo de la familia. Juan, ¿hacemos el sorteo? Dale. Arrancamos al revés, ¿querés? Arrancamos del último premio, del séptimo y de ahí vamos para arriba, ¿te parece? ¿Cómo? Arrancamos del séptimo. Arrancamos del séptimo premio. ¿Cuál es el séptimo? Contame. Es una pasta frola. Una pasta frola, bueno. Vamos a ver, de los que colaboraron con Juan Martín para que estrene mañana su moto en el Speedway. Vamos a ver quiénes son los ganadores. Acá estamos con el papá, estamos con toda la familia atentos para poder colaborar en esto. Ahí está, saca Juan el numerito y la persona que colaboró. Vamos a ver qué número es. Sosa Carlos, el 27. Bien, Carlos Sosa con el número 27 se gana el séptimo premio que es una pasta frola. El sexto premio, contanos quién es mientras va sacando el numerito. ¿Cuál es? Una docena de empanadas. Una docena de empanadas. Una rápida y sabrosa. Bien. Ahí está, rápido y sabroso es la gente que colaboró. Y a la docena de empanadas se la ganó Brisa Otero. Brisa Otero. Con el 2,96. Muy bien, 296. Brisa Otero es la ganadora del sexto premio que es una docena de empanadas de rápido y sabroso. El quinto premio es... Una alfombra de baño. Bien. La sacó Juan Navarro con el 2,38. Bien, Juan Navarro, 238, es el ganador del quinto premio, una alfombra de baño. Bueno, el premio número 4 es para... Cristian... No sé qué dice ahí. Cristian... Cristina Hernández. Ah, Cristina Hernández. Cristina Hernández. Con el 32. Número 32. ¿Y cuál era el premio, el cuarto? Un corte de pelo. Bien. Muy bien, vamos al tercer premio, que es... Un lavado de auto. Un lavado de auto. De Steffi Salazar. Bien. Con el 3,41. Steffi Salazar, 3,41. Vamos al segundo premio. Un juego de sábanas. Bien, juego de sábanas. Y es para... A ver, ahí está. Nahuel Martín. Nahuel Martín. Que también está ahí entre los colaboradores. El número es... 0,91. Sí, 0,91. 0,91. Y el primer premio de todos los colaboradores, que es... Un lechón. Un lechón. Mirá, qué bien. ¿Nos anotamos? No. Nosotros también para ir, vamos todos. Un lechón para... Ezequiel Ortiz. Ezequiel Ortiz. Con el 195. Bien. Perfecto. El 195. Todos los ganadores los repasamos entonces. El séptimo premio es una pasta frola para Carlos Sosa, número 27. Sexto premio, una docena de empanadas de rápido y sabroso para Brisa Otero, con el 296. Quinto premio, una alfombra de baño para Juan Navarro, número 238. El cuarto premio, un corte de pelo de enredados para Cristina Hernández, número 32. Tercer premio, un lavado de auto para Steffi Salazar, número 341. Segundo premio, un juego de sábanas para Nahuel Martín, 091. Y el primer premio, un lechón, que ya puede empezar a poner el fuego, Ezequiel Ortiz, con el 195. Espectacular. Contanos, para cerrar, ¿dónde es la carrera maliana? ¿A partir de qué hora? Así, si alguien puede y quiere, te puede acompañar. A las 8 arranca, sí. Las carreras empiezan menores, después sigue la categoría de él, después 200 y después mayores, 500 mayores. Bien. Es en Bahía Blanca. Bahía Blanca. Bien, en Bahía Blanca. Sí. Bien, así que hay ahí también todo un esfuerzo económico de la familia para poder acompañar, ¿no? Sí, 20 horas. Bien. Mañana a las 20, entonces, en Bahía Blanca. Bahía Blanca, sí. Toda la suerte, todo el éxito, cuídate mucho, ¿eh? Hacele caso a mamá. Muchísimas gracias. Y bueno, no sé si en el final querías agradecerle a la gente que te ayudó, que te acompañó. Sí, a la gente que colaboró comprando números, a la que donó premio, y bueno, y a los auspiciantes de las motos. Y a la radio. Y a la radio que... Y a la radio que... Y a la radio que... De hacer el sorteo y lo que publicó en la radio. Bien, bueno. Y al canal también que lo llamó. Ah, sí, el de canal llamó. Bien, a Seba, ¿eh? Que siempre está ahí atento también. Muchísimas gracias. Chicos, Juan, muchas gracias, muchos éxitos, cuídate mucho y ojalá tengas la oportunidad de seguir haciendo esto que te gusta. La familia, gracias también por confiar en nosotros y hacer el sorteo otra vez en la radio. Y bueno, vamos a estar ahí en la medida de lo posible charlando por teléfono cuando el cole te deje, ¿eh? Y así nos contás cómo te va en cada carrera, ¿vale? Ok, dale, muchísimas gracias. Muchas gracias. Juan Martín está participando en las primeras carreras de Speedway. Mariana a las 20 horas le toca participar en Bahía Blanca estrenando la moto que gracias a la colaboración de la gente con esta rifa logró comprar. Así que ahí estaban. Vamos a publicar en un ratito todos los ganadores.